La verdad que Nelson y el fútbol tenis jugamos un poquitito con nuestra cámara, anduvimos más o menos, medio flojito, pero lo importante es incluirnos, incluirnos en el trabajo de ellos, Nelson el profe, nosotros por nuestro lado, Matías hasta nuestro productor, se tomó el trabajo de encajar un fútbol tenis, los chicos que colaboraban y que bueno esto, me encanta, me encanta, me encanta como se trabaja en este lugar, en este pequeño, pero gran hogar. Ahora están haciendo una actividad que más que nada buscamos que los chicos puedan sociabilizar, buscamos que los chicos puedan mejorar sus habilidades físicas básicas a través del juego, estimular el deporte y sobre todo el objetivo más que nada es que puedan divertirse en lo que están haciendo. Y como todos sabemos que a través del juego se aprende, el hombre aprende. Ellos pueden hacer la actividad que ellos quieran, no hay un límite para eso, siempre se busca que todos los ejercicios, todos los deportes no sean, sean adaptados de acuerdo a las habilidades que puedan tener ellos. Como nosotros decimos, todos pueden jugar, todos pueden aprender, solamente que hay que buscar el modo adecuado, la forma adecuada de poder brindar esos elementos para que los chicos puedan aprender más. Yo siento más que nada mucha alegría, estos chicos te dan mucho cariño, uno siente mucha paz jugando con él, no hay nada más lindo que estar con él, te transmiten demasiado amor, son cosas que uno no puede explicar, sino que hay que estar con ellos y vivirlos en ese momento. Son, sinceramente son gente especial en todos los sentidos. Yo tuve mucha repercusión con respecto a la actividad que nosotros hacemos acá, debido a que por ejemplo vienen los padres y me comentan que hay actividades que hacen acá que después los chicos hacen en su casa también. O si no, por ejemplo, las actividades que ellos hacen acá, buscan hacerlas en otros lugares. Y por ejemplo los padres, ya algunos, buscan un lugar, ¿no es cierto?, donde los chicos pueden realizar este tipo de ejercicio, ¿no es cierto?, de estrés. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las ramas sueltas ensucian y pueden ser peligrosas. Es importante hacerlo en el tiempo y en la forma que corresponde a cada especie y no hacerlo nosotros solos, ya que podríamos lastimarlos. Si necesitas podar tus árboles, llama en forma gratuita al 0800-888-2483 o dirigite a la Municipalidad de Posadas y solicita la poda en mesa de entrada. Otra manera de seguir viviendo, sintiendo, construyendo posadas. A ver, ubiquemos, no viene. Esto es calle Salta. Salta frente a lo que es el Ipesmi. Exactamente frente al Ipesmi, a metros del Dacheri, muy cerca de San Lorenzo, a metros del cruce con calle Colón. Colón y Salta. Salta entre Colón y San Lorenzo. Es fácil de llegar, fácil de estacionar. Se respeta el estacionamiento que tienen ellos, justamente reservado para que vos puedas venir y consultar. Nos decía Silvia que trabajan con la obra social de la provincia, sin ir más lejos. Uno puede acercarse y consultar todo lo que quieran consultar. Aprovechamos y le mandamos un besito enorme a Karina, que es la profe de pintura de este pequeño hogar. Pero en realidad es un gran mundo, un mundo fantástico. Con docentes, con los profesionales que trabajan en esta gran familia, los chicos, los papis, los tutores. Por ahí las mismas secretarias de papis que están trabajando, que acercan a los chicos. Vienen todos los días, con lluvia, con frío, con sol como este. El clima es secundario. Con la inclusión que hay desde aquí hacia afuera, creo que es más que importante. Para nosotros es un mensaje muy lindo. No pequeño como el nombre de este hogar, sino un gran mensaje para este hogar, para este mundo. Y ojalá que a vos también te haya servido. La verdad que lo cierro con el corazón, realmente cargado. Cargado de amor, del mismo amor que recibimos de este grupo de docentes y de este grupo de chicos. También nuestro productor. Hasta la semana que viene con más SMS, con nuestro mensaje. Que vos ya sabés, podés criticarnos, elogiarnos, podés escribirnos, podés... Hasta encontrarlos en Facebook, Mario Gabriel Alcaraz. En Twitter, arroba Marito X Alcaraz. Y si no, podés mandarnos mensajes al 376-4... 4... Sí, sí, escuchá bien. 376-4-648-8868. Que es nuestro mensajero de texto. Y si no, también podés... Podés vernos en nosvemos.tv. Ahí estamos, a partir de... Ya, ¿eh? Cortamos con vos y estamos en la web para que nos vuelvas a disfrutar. ¡Chau! Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Que no conozco... Que no conozco... Que no conozco...